Sí, sí, sí. A mí me da hasta risa lo que dice Murayama de la vacunación contra la desinformación. Pues tan es así que desde el fraude del 88, la izquierda, las fuerzas progresistas empezaron a construir un blindaje, una organización en contra de los fraudes electorales. Y el que perfeccionó eso fue el movimiento de regeneración nacional, que después se volvió partido y que es Morena. Y tiene un fuerte mecanismo de defensa del voto. Y justamente el hecho de que haya un representante de casilla de Morena o del PT, en el peor de los casos, en cada casilla, va a garantizar que el partido Morena pueda tener la información de los votos de cada sábana, de cada casilla, y casi al mismo tiempo, o incluso yo diría antes, que el propio INE. Porque justamente desde el fraude del 2006, López Obrador empezó a construir un movimiento que tenía que ver también no solo con la promoción del voto, sino con la defensa del voto. Afortunadamente, los compañeros, yo creo que de Morena, del Estado de México, tienen cubierta algo así de más del 98% de las casillas. La maestra Delfina creo que llegó a hablar del 100% de las casillas cubiertas con representantes de casilla. Lo cual va a permitir que haya un mecanismo de conteo muy eficaz que va a permitir hablar del triunfo o no de la maestra Delfina. Esta recomendación de Murayama de vacunarse contra la desinformación incluye al propio INE, porque durante mucho tiempo no confiamos en eso. Hace un momento, escuchando a la licenciada Laura Ceballos, me parece muy importante algo que dijo, que echaron marcha atrás en la operación del fraude del 2018 con la presidencia, porque se dieron cuenta que el margen era imposible de cubrir con toda la operación del fraude, de la compra-venta y de las estrategias de los mapaches. Yo creo que, bueno, ahorita son las 3.40, todavía da tiempo de que las mujeres y hombres del Estado de México salgan a votar, defiendan las casillas y apoyen a los representantes de casilla de los partidos para que se blinde, quede blindada esta elección. Yo creo que si el margen es suficientemente numeroso, se van a echar marcha atrás en sus operaciones de intimidación o de fraude o de compra-venta. También yo ahorita estaba revisando algunas cosas en Twitter y sí, ya empezaron a dar justamente información totalmente inverosímil, dándole ventaja al partido de Claudio X. González, de la coalición esa, ¿no?, de los partidos de la oposición. Y yo creo que esta elección se va a tener que defender con dientes si es necesario y porque afortunadamente hay un mecanismo de defensa del voto. Sí, quiero...